El gobierno municipal de León indemnizará a la familia de Julio César Gallardo Cruz, la escolta del secretario del ayuntamiento fallecido en el ataque de la semana pasada. La indemnización es de 800 mil pesos. Como usted recordará, Julio César junto con su compañero Salvador Torres Durán fueron víctimas de un ataque de sujetos armados que presuntamente querían despojarlos del vehículo blindado en el que viajaban y donde esperaban al secretario del ayuntamiento. Los hechos resultaron, fallecieron, resultaron muertos los dos agresores, mientras que Julio recibió un impacto de bala en la cabeza que finalmente le condujo a la muerte tras una convalescencia de alrededor de dos días. Su compañero fue herido en el abdomen, ya se encuentra reportado como estable. Al respecto, la alcaldesa Bárbara Botello señaló que la familia del policía de 27 años de edad, un policía con una hoja de servicios intachable recibirá la indemnización económica que le corresponde por ley, además de que el municipio solventará el pago de los gastos médicos, los que se le dieron a Julio César Gallardo durante dos días, los cuales rondan el millón de pesos, así como de su compañero también. Esto dijo la alcaldesa Bárbara Botello el día de hoy. El apoyo a la escolta, al elemento de seguridad que desgraciadamente falleció, fue todos los gastos médicos en una clínica de las mejores aquí del municipio, se pagaron todos los gastos, está más o menos en una cuenta de un millón de pesos ahorita la fecha, más 800 de indemnización y hoy un reconocimiento también a este muchacho. En el caso del otro policía, del otro escolta, ¿seguirá trabajando, regresará a trabajar con el secretario? Una vez que esté ya bien, en perfectas condiciones para trabajar, seguramente se incorpore nuevamente a su trabajo.